Andrés, me han robado la calculadora. ¿Cómo calculamos esto? Pues no te preocupes, yo te lo arreglo en un momento. Vamos a calcular este logaritmo. Vamos a llamarle x. Y aplicamos la definición del logaritmo. Recuerda, la base, en este caso raíz de 3, elevada al resultado del logaritmo, en este caso x, debe ser igual al argumento del logaritmo, en este caso raíz cúbica de 3. Aquí tenemos una ecuación exponencial. Vamos a ver, tenemos raíz cuadrada de 3, eso es lo mismo que 3 elevado a 1 medio. Esto está elevado a x. Aquí tenemos raíz cúbica de 3 elevado a 1. Pasamos la raíz a potencia de exponente fraccionario, me queda 3 elevado a 1 tercio. Potencia de una potencia, se multiplican los exponentes, 1 medio por x, eso es x medios. Igual a 3 elevado a 1 tercio. Tengo aquí una igualdad de dos potencias con la misma base. Necesariamente los exponentes tendrán que ser iguales. x medios es igual a 1 tercio. Este 2 que está dividiendo pasa multiplicando, entonces me queda x es igual a 2 tercios, que es el valor de este logaritmo y sin calculadora.